Hola que tal amigos de las redes sociales, saludos desde Monterrey, no volvieron a la tierra de los negocios y las oportunidades. Nomás es un aviso, voy a hacer una pequeña pausa en mis redes sociales, porque voy a entrar a un campus para hacer muy bien el 2019 y entrar con más fuerza en el 2020. Nada más va a ser un cuarto tiempo y después regresamos y ya les comentaré de qué se trató este campus. Saludos desde Monterrey, chao. ¡Suscríbete al canal!